Yo soy ese viejo que va por el camino Rechas y veredas buscando su destino Escucho alegres trinos de avia alborea Por la fresca brisa de tierra morena México, México Te llevo en el corazón No tienen que pagar más México, México Él me asentó y quisiste Señor, un ojo Señor, un ojo Señor, un ojo Quédate tranquilo Bueno, además tuvieron su feria mexicana Les encantaron las quesadillas, ¿verdad? Sí, bastante Qué bueno, qué bueno pues Nosotros estamos felices de tenerlos aquí en México Sigan llamando para que elija a sus cinco favoritos Regresamos a Código Fama Internacional ¡Gracias!